La representatividad histórico-electoral en cada uno de los municipios y distritos electorales es la propuesta del PRD en Michoacán para llevar candidatos en el denominado Frente por Michoacán, señaló este lunes en rueda de prensa el dirigente del Partido del Sol Azteca, Carlos Torres Piña, quien recordó que hoy este partido político gobierna en 49 municipios michoacanos. Apuntó que aún y cuando debe existir flexibilidad de todos y cada uno de los partidos políticos que buscan la coalición para llegar a acuerdos sin problemas, la propuesta deberá ser llevada a una mesa de análisis y llegar a los equilibrios político-electorales. Señaló que la fecha límite para registrar la coalición es el 13 de enero, sin embargo informó que antes se desarrollarán otros foros de carácter regional por parte del partido, los cuales tendrán verificativo el próximo 26 de noviembre. En el caso de Morelia, dijo, y de los pronunciamientos emitidos por algunos actores como el propio Antonio Soto Sánchez, señaló que aún no son los tiempos, más aún cuando el acuerdo pluripartidista no ha llegado a ese tema. Yo creo que todos los partidos tienen actores y los actores en su libertad de opinar hacen planteamientos. Lo que yo sí puedo decirles y es parte de lo que hemos platicado con los otros tres dirigentes es explicar a nuestras estructuras, inclusive en las reuniones que hemos tenido en los distritos informar mucho de esto porque se habla y se menciona que ya hay avances y eso es falso. Esperar los tiempos que será hasta finales de diciembre, principios de enero que se estarán abordando estos criterios.